Es importante también que el ganadero vaya buscando calidad de vida, que se entienda que también la podemos tener, eso facilita en los robots. Nací entre las vacas, siempre fue mi pasión y después de acabar mis estudios, estaba en la tesitura de seguir con esto o marcharme de aquí. Decidí apostar por esto y aquí andamos. Mi acercamiento a este mundo fue a través de Fernando, mi marido. Hasta ese momento desconocía lo que era el campo, las vacas y esta vida. Yo creo que hubo un día que me desperté diciendo, esta vida me gusta y al final creo que se trata de vivir un poco, intentar vivir haciendo lo que a uno le gusta. Dice Confucio que si escoges el trabajo que te hace feliz, pues no trabajas ningún día. Y es un poco eso lo que intentamos hacer, levantarnos con ilusión y con ganas y peleando por este proyecto que tanto nos gusta. Antes de ordeñar con los robots, ordeñábamos con una sala G.A., una sala de toda la vida, he hecho toda la vida de mis padres. Y en el 2015 decidí optar por incorporar un robot de ordeño por el tema del personal, de distintos motivos que me llevaron a pensar que era una buena opción para nuestra granja. Desde aquella a uno teníamos empleados, un poco por flexibilidad, un poco por manejo de los animales también. Intentaba ordeñar más de dos veces, me parecía que de aquella era una ventaja. Y también por el tema de tener informatizado un poco a los animales, sobre todo parámetros de salud, me parecía interesante. Posteriormente, sobre el 2017-2018, no recuerdo bien, fue cuando hicimos la apuesta por incorporar dos monobots de la marca G.A. Y nada, muy contentos hasta la fecha. Ese momento, para mí, fue como un amor a primera vista. Fue un robot que reunía todos los requisitos que buscaba. Me parecía una máquina muy completa, con unas facilidades de trabajo importantes. Una máquina muy agradable para hacer el ordeño. Y por la marca también, porque ya tuvimos sala de ordeño G.A. y también por el servicio técnico. Anteriormente, como digo, teníamos media relación con ellos y la verdad, el servicio técnico también tuvo una gran importancia. Creemos que son unos grandes profesionales y estamos muy contentos con la relación que mantenemos con ellos. Para nosotros, este robot tenía un valor añadido respecto a los otros que había en ese momento en el mercado. Y al final se trata de que el trabajo en el día a día sea fácil y cómodo para el ganadero. Y ciertamente te permite secar un animal en el foso. El foso es muy importante para nosotros en este caso. Podemos secar los animales, podemos ordeñar una novilla que a lo mejor tenga en un momento puntual un edema cuando está recién parida. Incluso cuando hay una visita del veterinario de calidad que tienes que hacer, pues mirar si hay una mamitis o cualquier cosa. Esto lo permite hacer este robot y no tener que prender en cornadiza a los animales. Generalmente, estamos sobre 400 ordeños o por encima. Llegar a 200 ordeños por cabina no es nada complicado en nuestro caso. Y el pico más grande creo que fueron 432 ordeños en las dos cabinas. Yo creo que la diferencia más grande que se puede observar es la tranquilidad en los animales. Son animales de manada y se ven tranquilos. En eso se gana mucho. Y después, en cuanto a nosotros, pues ayuda a mejorar la calidad de vida del operario. Porque al final, la colocación de la pezonera es algo que requiere trabajo físico. Ese trabajo, pues no existe prácticamente. Nos permite interactuar más con los animales, que vean a una persona y estén más tranquilos, que puedas ir entre ellas e incluso acariciarlos. Eso creo que en una sala iban todas al montón y, bueno, sufrían un poco más. A nosotros nos permite descansar, librar algún día. Una persona sola puede defenderse perfectamente trabajando aquí. Es importante también que el ganadero vaya buscando calidad de vida, que se entienda que también la podemos tener. Eso facilita los robots. Lo que sí te puedo decir es que de momento queremos seguir trabajando con la ilusión con la que estamos trabajando. Intentar que nuestros animales y la gente que está trabajando aquí estén siempre bien y contentas. En eso encaminamos nuestras decisiones de inversión y todo. Siempre intentamos que el trabajo sea mecánico y poco esfuerzo físico. Ahora mismo lo más a corto plazo que vamos a hacer es la tercera cabina de ordeño y hasta ahí. Más a futuro, pues no lo sé. Pero sí te puedo decir que siempre nuestro ánimo es que nuestros animales estén bien y mejor y también el equipo humano que está aquí trabajando. Esos son nuestros planes. Esos bien. Esos.